hola chicos qué tal bienvenido a este canal inglés j.a en esta ocasión como pueden ver le hemos traído inglés desde cero para que empiecen a aprender inglés desde cero aunque no sepan nada el primer tema que hemos traído en el día de hoy son los sustantivos o pronombres personales en esta ocasión estaremos enseñando cuáles son los sustantivos y cómo lo podemos utilizar para empezar nuestro aprendizaje en inglés así que empecemos ok chicos como le acababa de decir aquí tenemos los pronombres personales o sustantivos tenemos los sustantivos o pronombres personales en dos grupos aquí lo tenemos en singular que significa una cosa refiriéndonos a una sola cosa y tenemos plural que se refiere a más de una sola cosa ok de dos cosas en adelante bien como nosotros sabemos los pronombres o sustantivo normalmente lo utilizamos para reemplazar un nombre de persona animal o cosa por ejemplo en el español si estamos hablando de luis en vez de decir luis podemos decir él si estamos hablando de maría en vez de decir maría podemos decir ella de un perro podemos decir eso o de una mesa correcto ahora si estamos hablando de un grupo de estudiante podemos decir ellos aquí tenemos los pronombres personales o sustantivo organizado en forma singular plural tenemos la letra negra como pronunciación de estos pronombres personales ok bien singular se refiere a una sola cosa nos referimos a una sola cosa cuando hablamos de singular y cuando hablamos de plural nos referimos a más de una sola cosa así que vamos a empezar bien la el primer pronombre personal que significa yo yo en inglés se dice ay 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 el segundo pronombre personal se dice sí 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 el tercer pronombre personal se dice y y y y y el próximo él ok muy bien vamos a pronunciar un poquito más de cerca los pronombres personales singulares tenemos el primero tenemos ay 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 El segundo, que significa ella, she, 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 bien, tercero, he, 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 cuarto, et, 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 correcto, entonces ahora vamos a ver los pronombres plurales, bien, ya que hemos visto los pronombres personales en singular, vamos a empezar a verlo en plural para tener un poco más de información, tenemos los plurales, tenemos you pronunciándose you, tenemos we, we pronunciándose we, tenemos they, they pronunciándose they, ok, bien, ahora vamos a ver la pronunciación de los plurales un poco más cerca, you, 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 we, we, ya que cada uno de nosotros hemos tenido la pronunciación de cada uno de esos pronombres personales, ahora les voy a enseñar la traducción de qué significan los pronombres personales para que empecemos a usarlo, así que empecemos, primeramente aquí en los singulares, aquí tenemos la primera persona que se pronuncia I, significa yo, I, hey, I, hey, I, yo, tenemos el próximo, she, significa ella, cuando me estoy refiriendo a María, cuando me estoy refiriendo a María, cuando me estoy refiriendo a, si estoy hablando contigo, me quiero referir a María, digo she, ella, maría, quiero hablar de Juanita, she, ella, ok, tenemos she, tenemos el próximo, cuando nos vamos a referir a un hombre, estoy hablando con usted, me quiero referir a un hombre, le voy a decir he, a un hombre, he, a Juan, he, no quiero mencionar a Juan, y Juanita le puedo decir he, él, correcto, entonces tenemos el próximo pronombre personal, puede decir, puede ser a un animal, a una cosa, cuando nos vamos a referir a un animal, a una cosa, para decir eso, it, eso, ok, it, eso, ok, correcto, entonces los plurales de las, de la misma manera tenemos, you, cuando estoy hablando contigo, que significa tú, cuando estoy hablando contigo, yo te puedo decir you, usted, o tú, you, ok, significa tanto usted, o tú, o ustedes, correcto, nosotros tenemos el, el próximo pronombre personal, plural, nosotros, we, cuando vamos a hablar de nosotros, decimos, we, we, nosotros, nosotros, luego tenemos ellos, a un grupo de personas, no estás incluido, they, ellos son estudiantes, they are students, they, tú no, podemos decir you, tú, we, nosotros, they, ellos, correcto, ok, vamos a hacer una pequeña pronunciación, y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio, te parece bien, así que vamos, bien, para empezar, cuando quiero, cuando quiero decir yo, se dice, ay, vamos, pronuncia conmigo, una, dos, tres, correcto, ay, tenemos el segundo, que significa, que es refiriéndose a María, a ella, tenemos, si, vamos, si, vamos, pronuncia, que puedes, correcto, si, bien, tenemos la próxima, que es él, refiriéndonos a Juan, o a Pedro, decimos, si, vamos, y, correcto, bien, y, tenemos el termo, para referirnos a animal o cosa, se dice, it, 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 vamos, que se escucha, correcto, it, muy bien, ya vas, muy bien, genial, entonces, tenemos el próximo, que son los plurales, vamos a pronunciar los plurales, entonces, tú, o usted, o usted, o usted, o usted, se dice, you, 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 en el próximo, la pronunciación, una, dos y tres, you, correcto, ya la obtuviste, you, entonces, nosotros, se dice, we, we, nosotros, we, entonces, ellos, ellos, se dice, they, 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 ¿cómo? they, correcto, they, muy bien, chicos, así que, fue un placer de estar dándole este tema maravilloso, así, ahora, le voy a poner una pequeña práctica, vamos a hacer una pequeña práctica, para ver cuántos has aprendido acerca de los pronombres personales en inglés, y si ya la estás dominando, dame darte a la pizarra, para que veas por 30 segundos, una, dos y tres, vamos, vamos, bien, si has visto la pizarra por 30 segundos, significa que ya estás listo, para la pequeña prueba que vamos a dar, para ver si obtuviste los pronombres personales, así que, empecemos, ok, muy bien, como le acabo de decir, esto es una pequeña práctica, para ver cuánto han avanzado, con su aprendizaje, así que, vamos a ver, lo que vamos a hacer, en esta, en este video, es lo siguiente, aquí dice, conecta con una línea, cada traducción, así que, vamos a buscar la traducción de, le vamos a conectar, con una línea, ok, para ver, si en verdad, estás adquiriendo, lo que le estamos enseñando, ok, pero no se preocupe, estarás aprendiendo, aún mucho más, así que, empecemos, bien, te estaré preguntando, y tú me estarás diciendo, tendrás, 10 segundos, para que me diga, con qué va conectado, cada uno, ok, y luego lo voy a conectar, para ver, cómo ha sido, bien, así que, empecemos, tenemos I, con qué va conectado I, I va conectado, con eso, yo, él, o ella, así que, 10 segundos, para que pienses, vamos, correcto, bien, si has dicho, que I, va, con yo, estás en lo correcto, así es, yo, correcto, si que la ganaste, bien, seguimos intentando, seguimos, si no la ganaste, no te preocupes, que es tu primera clase, y más adelante, seguirás ganando, ok, bien, vamos, tenemos el próximo pronombre personal, que es, sí, sí, con qué podemos traducir, sí, qué significa, sí, sí, significa, eso, él, o ella, vamos, dame la traducción, vamos, tienes 10 segundos, bien, si has dicho, que sí, va conectado con ella, estás en lo correcto, así que, si no lo lograste, estás en lo correcto también, porque, estás empezando a aprender, bien, aquí tenemos, sí, ella, sí, ella, correcto, wow, estás, estás en lo correcto, vamos, ok, aquí nosotros tenemos, el tercer pronombre personal, it, it, significa, yo, él, ella, o eso, ah, como dijiste que, debe hacer, debe ser eso, dijiste que debe hacer eso, bien, eso, wow, estás en lo correcto, it, significa eso, it, se utiliza para referirnos a persona, animal, o cosa, ok, muy bien, entonces, ahora vamos a proceder con el próximo, que es, he, me estás robando el pelo, me estás tomando el pelo, es lo que te estás diciendo, porque si es esta sola, obvio que tiene que ser, él, he, he, significa, él, muy bien, clásico, bien, se conecta aquí, oh, que bien has estado, ok, bien, ahora vamos a proceder con los plurales, vamos a proceder con los plurales, hacer la conexión, conecta con una línea, cada traducción, seguimos, vamos, tenemos los plurales aquí abajo, ven, vamos a empezar a conectar, para que tú me digas, tenemos, we, ¿qué significa we? significa tú, nosotros, o ellos, quiero que me digas, bien, diez segundos, si dijiste que we, significa nosotros, estás en lo correcto, we, nosotros, we, nosotros, bien, bien, ok, vamos con el próximo, que es, they, vamos, they, ¿qué significa they? tú, nosotros, o ellos, vamos, muy bien, si dijiste que they, significa ellos, estás en lo correcto, they, ellos, muy bien, ahora vamos con el próximo, you, you, ¿qué significa you? you significa nosotros, usted o tú, o ellos, ¿qué significa you? vamos, vamos, you, significa tú, correcto, ok, muy bien, ve que tu clase de inglés, está empezando, a, mezclarse con tu interior, muy bien, ahora vamos, quiero que tengan pendiente, que, tú, que you, significa tú, también significa usted, ok, usted, usted, o ustedes, ok, porque si, si llegas como maestro, y quieres hablarle a un grupo de estudiantes, y quiere decirle que ellos son buenos, vas a decir, ustedes son buenos, van a, va a usar el mismo you, ok, puedes usarlo como, tú, usted, o ustedes, muy bien chicos, así que, esta era la clase que tenía para ustedes hoy, veo que ustedes están muy bien en los pronombres personales, los felicito, así que, recuerden que esta es la clase número cero, la clase número uno, viene aún con más potencia, no pueden perderse la clase número uno, para que empiecen a hablar, ok, bien, así que, si, tienen duda de este video, de algo, pueden volver para atrás, y ver el video otra vez, si tienen algunas preguntas, pues, pueden ponerlo en los comentarios, porque en el video número uno, aprovecharé, antes de empezar, para dar la respuesta, y la explicación de esa pregunta que tienen, y luego, empiezo con el tema, así que, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, ¡Gracias!